En la clase de hoy estaremos viendo las gráficas del instrumento Solar Pathfinder, ¿verdad?, que se utilizan para hacer estudios de sombra. En esta sección del curso estaremos hablando sobre las gráficas de patrón solar del equipo Solar Pathfinder, que es el que se utiliza para hacer mediciones de sombra. Y estos son los Shards que trae el equipo, ¿verdad?, donde yo puedo hacer esa medición de sombra, ¿verdad?, con el patrón de radiación para la latitud específica de la localización que a mí me interesa. En este caso, sería para lugares que están en la latitud 37 grados a la 43 grados, ¿verdad? Si fuera Puerto Rico, pues tengo que buscar el Shard que sea de 18 grados, que vamos a ver ya mismito. Entonces, como vimos en el video del funcionamiento del equipo, pues tengo varias cosas en este Shard. Aquí arriba está la parte de el setting de la declinación magnética, ¿verdad?, que uno tiene que cuadrar eso a la declinación magnética del lugar. En el caso de Puerto Rico, pues sería menos 13 grados, ¿verdad?, negativo 13, más o menos por ahí. Lo otro que pedían era cuadrar la burbujita que va a estar aquí en el centro del equipo y la brújula que tiene que estar apuntando hacia el norte. En el caso de las gráficas, pues vienen estas líneas de los meses, ¿verdad? Aquí tengo diciembre, enero, noviembre, ¿verdad?, para todos los meses. Y entonces tenemos las horas del día, de las 5, 6, 7 de la mañana hasta 6, 7 de la noche, ¿verdad? Como según el patrón de sombra que se dibuja en el Shard, pues entonces yo puedo extraer la información de el porciento de radiación que voy a tener en un mes y a una hora específica. Entonces los numeritos que están cada media hora, ¿verdad?, representan el porciento de radiación, ¿verdad?, en ese instante de tiempo. Así que aquí hay un 1, un 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 7, etc., para febrero y así para cualquier mes, ¿verdad?, lo mismo. Así que uno lo que hace es que coge esos numeritos, dependiendo del patrón de sombra que uno tenga, ¿verdad?, los numeritos que caigan dentro de ese patrón de sombra, yo los resto de la cantidad total, ¿verdad?, que será el 100% de radiación menos la cantidad de porciento que quedó dentro de la sombra, ¿verdad? Así que si yo cojo aquí septiembre, por ejemplo, pues septiembre cayó este 7, 7, 7, 7, y 7, y nada más. Así que solamente yo le restaría 100%, 7 por 4, 28. Así que le restaría 28, ¿verdad?, tendría 72% de radiación en septiembre, porque lo único que cayó en sombra fueron esos cuatro puntos de 7% de radiación. Si yo cojo, por ejemplo, agosto, pues puedo decir, ¿verdad?, que agosto tiene 100% de radiación, porque no cayó nada dentro de la curva de sombra, ¿verdad? Así que así es como funciona esos shards del instrumento, del Solar Pathfinder, que es el que nos ayuda para trabajar la parte de estudio de sombra. Si quiero entonces el de la latitud de Puerto Rico, pues entonces viene su shard, en este caso para latitudes de 18 a 25 grados, y ahí caería Puerto Rico, porque somos 18.4 de latitud. Entonces, viendo un ejemplo, usando ese shard, digamos que tenemos ese patrón de sombra, ¿verdad? La línea verde indicando ese patrón de sombra, podemos entonces nosotros, en este ejemplo, ¿verdad?, buscar los patrones de sombra para el mes de febrero, de marzo, abril y octubre, por ejemplo, ¿verdad? Así que si tomamos cuatro. Así que si tomamos febrero, por ejemplo, primero febrero sería esta raya de aquí. Y entonces febrero, todo lo que cae dentro, que sería este 1, 2, 3, 4 y 5, ahí hay que restárselo, luego 7, 7, y luego 7, 7, 6, 5, 4, y ya. Así que si yo cojo entonces la gráfica y estimo ese porciento de radiación, así en el resto todos esos numeritos que vimos ahí, ¿verdad? En el 1, 2, 3, 4, 5, varios 7, 4, 6, 5, 4, ¿verdad? Y que uno suma todo eso, le da 58, 58%, así en el resto 58 y me da 42. Si cojo marzo, por ejemplo, podemos coger marzo entonces. A ver, ¿cuánto sería el porciento de radiación de marzo? Marzo estaría por acá, marzo, ¿verdad? Y en marzo cayó un 1, un 2, 2, 3, 4, cae dentro de la sombra y un 1 por acá. Así que hacemos lo mismo, al 100% le restamos la suma de esos numeritos, ¿verdad? Un 1, 2, 2, 3, 4 y 1. Cuando sumamos todos esos numeritos nos da 13%, así que si es menos 13, 87%, sería para marzo. Si cogemos abril y octubre, que son los que nos faltan, vamos a ver abril. Abril estaría por acá abajo. Por lo tanto, la sombra no le caía nada, así que abril tendría 100% de radiación. Eso estaba bastante sencillo. Y entonces octubre, que sería el último que me están pidiendo, buscamos entonces octubre. Octubre estaría por aquí. La identificamos octubre. Y todo lo que caiga dentro de la sombra, como este 1, 2, 3, 4, este 5. Luego aquí 7, 7, 6, 5, 4. Bueno, todo eso, yo lo sumo. Esos son porcientos de radiación de octubre. Y se los resto a 100%, ¿verdad? Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 7, 7, 6, 5, 4. Sumamos todo eso. Eso nos da 44%, ¿verdad? Y se los restamos a 100% y nos queda 56% de radiación para el mes de octubre. Así sería como yo manejaría esta gráfica de patrón de radiación, ¿verdad? Para el instrumento Solar Pathfinder.